Hola amigos, bienvenidos al club y este es otro video en el que vamos a hablar sobre otro jugador vino tinto en este caso, les voy a ser enteramente sincero ya viste obviamente el titular y le diste click a este video no pensaba hablar de este señor pero es que con lo que vi hoy lo que vi hoy es que tenía que hablar de machismo es que me impresiona primero, que pedazo de gol le ha marcado en el minuto 100 al Celta de Vigo para darle nada más y nada menos que un punto que es vital para la temporada del Cádiz un punto que le da aire a un equipo que si hoy perdía frente al Celta se iba al fondo de la liga española sin embargo, el gol no solamente fue un seguro de vida sino que ha sido un salvavidas para la jornada 26 del Cádiz y hablemos de Darwin Machís es que el gol no es casualidad Darwin Machís es un jugador que nos da una data impresionante o sea, dentro de las cinco grandes ligas y ya aquí voy discúlpenme, pero es que no puedo retenerlo acá ya voy a hablar directamente de la incidencia estadística porque es que no tiene sentido que Machís no le esté yendo bien quizás puede ser el equipo quizás puede ser un tema emocional no lo sé lo que sí sé es que Machís es un jugador que tiene unos datos impresionantes o sea, para ser un jugador que juega por bandas es uno de los mejores o sea, no, no, no y no lo digo yo lo dice la data papá como diría Bordalá esto es fútbol bueno, esta es la data papá Darwin Machís tiene una de las mejores estadísticas o sea, uno de los jugadores que más tiros intenta es uno de los jugadores que mejor hace progresar la pelota que eso hablamos ayer cuando hablé de Dani Pereira es un jugador que hace que la pelota llegue a tenga incidencia efectiva o sea, que tenga efectividad su control su dribbling del balón y es que Machís tiene todo este paquete y no obstante no logra está un poco retenido dentro del Cádiz es que es impresionante o sea, es impresionante que su temporada con el Cádiz esté siendo mala cuando es uno de los jugadores que mejor maneja el balón y que mejor ofensiva tiene y que sin lugar a dudas maneja una cantidad de datos impresionante o sea es un jugador que toca mucho el balón adelante en el área del rival es uno de los jugadores que no solamente hace el acarreo progresivo como bien lo explico o sea, que es decir que en sus regates es capaz de desbordar muy bien sino que es un jugador que es capaz también de dar pases efectivos pases que generen acciones pases que sumen no pases horizontales que no otorgan verticalidad al ataque y es que Machís es de los que mejor o sea nota goles sin la necesidad de penales es uno de los que más goles intenta o sea es un jugador que tira mucho porque evidentemente tiende a recibir muy adelantado y mucho en el área del rival pero también hace uso de ese posicionamiento para dar excelentes pases ahora bien habiendo dicho todo esto yo es que me quedo impresionado porque todos sabemos y acá ya corto la chapa de la estadística y del chart y de todo lo que tú quieras aquí hablo de lo que tengo que hablar y es que me parece realmente impresionante lo de Machís o sea es un jugador que en el en el Granada nos demostró que tenía una verticalidad impresionante que tiene mucha pegada que y no sé qué pasa no sé no sé qué pasa no sé qué pasa tampoco en la selección en la selección Sabarino y Samuel Sosa le han quizás arrebatado un rol que debería tener Machís por experiencia y por y por por jerarquía ¿no? pero no por quizás no por actualidad aunque bueno por juego es un es un lujo contar desde Venezuela con un jugador de este tipo ¿qué pasa? no lo sé quizás con lo de hoy que fue golazo con lo del golazo de hoy empiece a jugar mucho más con el Cádiz ya eso depende de Pellegrino no depende de ni de Batista ni de este servidor entonces si fuera por mí yo me daría cuenta que bueno entró hizo el gol muy bien pero que es un jugador que hay que revisar un poco más y que hay que darle más minutos quizás no le ha funcionado la cosa pero con esto quizás puede levantar su temporada y llegar a una Copa América encarándose o sea encararse a una Copa América mucho mejor o sea puede ser un jugador que llegue a la Copa América a ser determinante y mira que ya Venezuela tiene un combo de jugadores que están en un nivel bastante bueno muy bueno sinceramente y Ángel Herrera está haciendo la temporada la temporada de su vida Salomón Rondón se fue de River que nunca logró encajar y no hablo de lo futbolístico como persona está más que estudiado y más que está más que dicho que no se logró adaptar a jugar en River o sea Tomás Lincota en segunda no importa está jugando bien Kervin Andrade anda rompiéndola Sotelo va como puede con Gremio o sea Aramburu está jugando de maravilla David Martínez llega a Los Ángeles FC de Hugo Llorisi que bueno era equipo de Bailey y una cantidad o sea a un equipo que además creo que es el campeón del MLS si mal no recuerdo está llegando o sea Venezuela está en un nivel muy bueno y además volvió Wilker Pariñez que era tu portero titular aunque yo no quitaría a Romo y de eso puedo hablar y debería creo que es una buena idea para un próximo video no sé qué opinas tú en este momento me puedes comentar y bueno aprovecho ya que estamos acá para recordarte que me encanta que me comenten esto es un paréntesis me gusta ver a la gente involucrándose conversando conmigo de fútbol me gusta que estos análisis les lleguen a ustedes porque es la idea mía como periodista que les lleguen a ustedes que ustedes vean un contenido que les interese y que a partir de ese contenido pues hablemos de fútbol papá o sea no hay otra hablemos de fútbol y lleguemos a tener conversaciones que de verdad los comentarios que me dejan me encantan y espero que sean así sean muchas más personas las que hablen conmigo de fútbol porque para mí ya es un lujo hablar de fútbol como ustedes ya es un lujo prender la cámara y hablar de fútbol entonces si te gusta todo esto suscríbete dame like compártelo si quieres compartirlo y sobre todo déjame tu comentario me encanta hablar contigo y bueno ya saliendo de esto y retomando me parece que Machís si encaja una buena o sea un buen rendimiento en este último últimos meses que quedan de temporada podemos ver un jugador excepcional o sea creo que y adelantándome un poco a los acontecimientos quizás espero me va a cruzar los dedos y creo que Venezuela puede hacer un gran rendimiento en la Copa América porque los jugadores realmente no solamente en sensaciones no solamente en feeling sino en en el desenvolvimiento de performance de los jugadores están muy bien y un jugador como Machís salvando las distancias de que la casualidad y la suerte lo besó besó la suerte hoy por decirlo de otra manera hizo un golazo es un jugador que tiene todo el piso y las estadísticas los números y tiene todo para ser un jugador que rinda muy bien como lo lo viene haciendo en la liga española entonces este como lo hizo siendo Pucela y como lo hizo siendo Granada y bueno yo creo que sinceramente este video lo hago más que todo porque es que quiero que ustedes vean la data conmigo y quiero ver si estamos de acuerdo en que no tiene sentido que Machís no esté rindiendo en el Cádiz pero es que el Cádiz no viene en una buena dinámica y hay cosas que van más allá del rendimiento individual de un jugador pero centrándonos en la individualidad de Machís creo que tenemos un jugador bárbaro Venezuela y un jugador que el Cádiz tiene bárbaro y lo está dejando sentado todos los fines de semana y no lo digo porque hizo un golazo lo digo porque los datos lo dicen y bueno ya creo que es hora de cerrar este video que sinceramente lo hago al igual como lo hice ayer con Pereira con impresión por lo que vi por lo que veo y que espero que tú también lo veas espero que tú me digas como ya te dije que me comentes qué te parece este video o sea qué opinas tú de Machís crees que puede dar más que no ha dado lo suficiente que su carrera daba para más crees que tiene que salir del Cádiz lo que tú pienses lo que opines y lo segundo es dime dime algo o sea cuál es para ti y esta es la pregunta el video cuál es para ti el jugador que mejor está rindiendo en este año calendario de fútbol al jugador venezolano está rindiendo de una mejor manera y bueno ya sin más nada que agregar me despido y espero te haya gustado este video espero lo compartas te suscribas y te unas a este club a este equipo y que nada no tengo más nada que decirte espero que nos sigamos viendo y que sigas acercándote a mí y escuchándome que lo aprecio mucho esto y